Quizás porque no soy un buen poeta Puedo pedirte que te quedes quieta Hasta que yo termine estas palabras Quizás porque no soy gran guitarra Puedo decir tu canción ya está lista Y darte orgullosas de mamarracho Quizás porque no soy de la nobleza Puedo nombrarte mi reina y princesa Y darte coronas de papel de cigarrillos Quizás porque soy un mal negociante No pido nada, cambio de darte Lo poco que tengo mi vida y mis sueños Quizás porque no soy un buen soldado Dejo que ataques de frente y costado Cuando discutimos en nuestros proyectos Quizás porque no soy nada de eso Es que estás aquí en mi lecho